Hola Puebla, los invito a que nos acompañen este lunes. ¿Usted considera que las personas de la tercera edad deben manejar? ¿Se les debe dar la licencia? Aquí tenemos un reportaje. También vamos a platicar de los cuidados bucales que deben tener las personas que padecen diabetes. Esta información y más en Hola Puebla, lo esperamos el lunes a las 12.55 por Azteca 7.